Música 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 ¿Has superado tus nudos a las alturas? Vamos a morir hoy. Vamos a morir. Vamos a morir. Pero antes nos emborrachamos, ¿no? De hecho, si no morimos en el viaje, morimos después. ¿Cómo morimos? En tubo, ¿verdad? ¿Qué te parece el retraso que estamos sufriendo? Pues fatal, esto es una vergüenza. ¿Dos retrasos ya de eso? Dos retrasos y dos retrasados. El primero ha sido de una hora más o menos. Cinco retrasos. El tuyo es uno de ellos, ¿no? Claro, por supuesto. Ni cerramos ni nada, no sabemos a qué hora vamos a llegar. Ni a qué hora vamos a salir, ni siquiera. También nos han hecho control de drogas. No sé qué será lo siguiente. Vamos sin desodorantes y tenemos que hacer noche aquí y vamos a oler a ti. No, nada, coño. No quería ir. No quería ir. Yo tampoco sé. Ocho mil horas después de dos retrasos, tres o cuatro. Estamos llamados, estamos cansados. Pero una copa va a caer. Vamos a ver si pillamos un taxi ahora. Hostia, vaya cola. ¿En serio? ¿Esto es para los taxis? Madre mía. ¿Qué es esto? Oh, sí. Comida. ¿Cómo va tu pizza? Está bastante buena. Ya hemos reclutado a Héctor que lleva aquí. ¿Cuántas horas llevas? Llevo como cinco horas esperando. Estoy aquí tumbado en la cama. Ya la vamos a comer porque con los putos retrasos del vuelo tengo un hambre que no veas. Una cervecita que nos falte. ¿Es la banda? Claro. Hace un poquito de sueño y el puto Héctor no sale de la ducha. Y no vamos a llegar. Porque hemos quedado... En quince minutos, diez. En diez minutos con Amanda. Y yo todavía estoy sin duchar. No sale de la ducha. ¿Qué opinas de esto, Ramón? Pues es cierto. La verdad va a estar difícil llegar a ver en sauna, pero bueno. Yo opino con pino. ¿Qué te pasa si no tomas café por las mañanas? Yo no puedo ser una persona normal. ¿Pero tú eres persona alguna vez? Eh, sí. Cuando pasa la una como cenicienta. ¿Qué haces cazando eso, tío? Es un Spiro, es un Spiro. Un Spiro de 100. El puto Héctor que ha tardado ocho horas en ducharse. Y llegamos tarde por su culpa. Si tú no te despertabas de la cama. Estás flotando en Colonia, cabrón. Y tardaste mis cinco minutos. Se ha echado todo el bote de Colonia y ha apestado la habitación. Ah, que tampoco ha apestado Colonia. Luego lo ha contrastado... ¿Lo ves? Con otro lugar. Hemos dormido cuatro horas. ¿No? Más o menos. Más o menos. Y me estoy muriendo de sueño. Y ahora vamos a trabajar. No vamos a trabajar. Ya hemos llegado después de aguantar el paso de Tortuga de Amanda. ¿Qué paso, tío? Qué arte. Y el desayuno contemporáneo se ha metido. Sí, sí. Hay dos bocatas de tortilla francesa que se ha metido algo ahí. Con una cubacolita. Ya tenemos el evento de Curro aquí. No, yo no me conozco Barcelona. ¿De qué era esto has dicho? Museo de arte contemporáneo. Mucho arte tenemos nosotros, sí. Y luego a ver si desayunamos y comemos y prestamos unas copas. Re desayunamos. Luego mañana se supone que vamos a hacer turismo. Ya veremos cómo nos levantamos. Y el domingo creo que vamos a ir a la feria de videojuegos. ¿No, Ramón? Sí. Tiene pinta. ¿Vas a estar juguetón o qué? Yo siempre. Eres un travieso, ¿eh? Juega a mí. Nacho, ¿qué te parece la presentadora del evento? Perfecto. Viene enamorada y estoy enamorado de ella. Así que es perfecto. Solo espero que luego se vayan a tomar una copa con vosotros o algo, ¿no? Claro, ¿no? Estaría muy bien, ¿verdad? Sí. Sí, estaría muy bien. No me quejo. ¿Qué te ha parecido durar nuestro video? Sin comentarios. ¿Sin comentarios? Estamos guapísimos, ¿no? ¿Estás grabando en serio? Sí, estoy grabando. ¡Buerro de la normalidad! De aquí va a salir afloj, ya. Sí, sí. Mañana estás en UK. Bueno, hoy iba a venir Ana Morgade, pero al final ha venido Lumbardera, pero está muy graciosa, ¿no? ¿Este? Sí, está bien. ¿Tú crees que vas a ligar con ella, bro? Es un poco mayor algo para mí, ¿no? No, no hay límites, tío. ¿Límites? No hay ningún límite. ¿Límites ni filtros? No, no hay límites. No hay ningún límite. No, no, no. Agua no, que soy alérgico y luego me sienta mal y me da resaca. Venga. ¿Brindamos o qué? ¿Qué? ¡Qué! Esto se va a derramar todo. ¿Dónde estamos? Esteban, ¿qué has pedido? En un hotel de puta madre, ¿no? Sí. En un hotel de la marca. En un hotel de la marca. En un hotel de la marca. Creo. ¿Con vista 360 a tope? No sé si es un hotel esto o no. Yo ya no. Ya que estás de pie, pídeme. Venga, Diago en chino, tío. Hola. La verdad es que se va súper en chino, ¿eh? ¿Has visto las palmeritas? ¿Qué palmeritas? ¿Eso de allí? ¿Esos son palmeras? Está borracho. Héctor, está borracho. Coman cuento que eso es... Necesitan viagra. ¿Ahí? ¿Qué opinas? Él es el que las vende, sé tú. ¿Cuántos quieres? No sé de qué quieres, pero ¿cuántos quieres? Medio kilo, más o menos. ¿Qué te pasa, Asun? ¿Que no has bebido nada? No he bebido nada en la oficina. ¿En la oficina? ¿En la oficina? Hoy no estamos en la oficina, precisamente. Es que me pone una cámara delante y me pongo nerviosa. ¿Por qué? Mira qué nervios tengo yo. Oye, porque tú estás acostumbrado a grabarte, no sé, como que sea. Estoy yendo al baño, seguro que te grabas. Yo me he pedido la copa, me he pedido el vino, me he pedido el vino blanco... Y me he pillado un puntillo muy serio. Sí, ¿no? Sí. La verdad, ha estado muy bien el asunto. Claro, nuestro vino blanco, nuestro vino tinto, nuestra cerveza... Pablo ha conseguido el objetivo con su vídeo. ¿Qué objetivo? ¿Qué es la cámara? El objetivo de encontrar una mujer. No, eso es mentira, es falso, totalmente. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, que seamos todos, cumpleaños feliz. Estamos cansados, pero hoy se sale. Hoy se sale. Hoy se sale. Hoy se sale. Hoy se sale siempre. A la calle, aunque sea para ir a trabajar, ¿no? Pablo me de los honkins. ¿Cómo? Es que me de los honkins. Ah, sí, le debo los honkins. Pero... Si se te olvida mañana para que lo tengas grabado. Como me tengas que decir tú lo que te debo. ¿Ha subido aquí? Se sentí igual. 80 euros por lo menos. Por lo menos. Por los intereses. Bueno, ya lo reconozco. Ya lo reconozco. Ya lo reconozco. Y si no... Se llama la mafia, este hijo de vida. En vivo, tío. La mafia, sí. Me estás acercando mucho, eh. Esto no puede pasar así. No puede pasar. Me queda dormido ahí en todo, bro. Son solo las 2 todavía. Yo tenía pensado salir hasta que saliese el sol, pero no procede. Llevamos levantados desde las 8 y pico. Y después del retraso del vuelo de ayer, que nos dejó KO. Y de la semana que llevamos, es... Es imposible. Nos hemos tenido que venir a dormir. Y mañana será otro día. No levantaremos tarde seguramente. Así que no veremos tanto Barcelona como queríamos ver. Pero... Es lo que hay. Nada más. Buenos días, Ramón. ¿Cómo se ha dado tu noche? Buenos días. No... No puede ni hablar. No puede ni hablar. No puede ni hablar. Eh... Y luego cuando vayas a editar, luego se tutula. Sí, no. Porque no se va a escuchar seguro. Bueno, vamos a dar ahora una vueltecita por Barcelona. Yo voy a decir buenos días, pero... Es que no, que son buenas tardes ya. Son las 2... No, casi tarde, no. Son ya buenas tardes. Iremos ahora a la Rambla. Y luego iremos a comer por ahí. Y luego por la tarde iremos al Parque Güell. Y a la Sagrada Familia. No sé si nos dará tiempo algo más. ¿Tú qué dices? ¿Nos dará tiempo algo más o no? Seguramente no. Probablemente no. Estamos ahora en la famosa Rambla de Barcelona. Es una calle súper grande. Con un montón de puestos, de bares para comer, para tomar algo. Eh... Ahí bailarines. Hay de todo un poco. Creo que está Canaletas aquí también. Eh... Que es donde celebra el Barça los títulos. Y... Nada, pero no la vamos a hacer entera porque es muy larga. Y nos vamos a ir ahora a comer. Pero la verdad que hay muchísima gente, muchísimos turistas. Está... Está muy bonita. Está muy bonita. Al final sí que nos hemos hecho la Rambla entera. Y ahora estoy pasando por Plaza Cataluña. Que tiene así puentes. Eh... Hay un huevo de palomas. Que a mí, sabéis que me gusta creer y espantarlas. Pero no... No me apetece ahora. Y... Hay una cuenta ahí bastante grande también. No sé si la veis. Allí. Y vamos a ver si llegamos ya a comer a algún sitio. Porque estamos muestros de hambre. Como nos hemos levantado tan tarde. No hemos desayunado ni nada. Y... Me ruge el estómago. Madre mía. ¿Cómo nos hemos puesto de comer? De sushi. De sushi. Estoy reventadísimo ahora mismo de comer. ¿Tú, Jerry? Hombre, yo creo que les puedo sacar una gamba. Sí, no. Es que... Yo no sé qué pasa, pero... Bueno, sí. Desde que ha llegado este gran empresa... Cada vez vamos a más asiáticos. Nos está... Nos está achinando. Sí. Sí, nos hemos perdido ya. Se me están poniendo en los ojos ya. Sí. Sí es zafonés. Da igual, pero yo no. Qué racista. Asiático. De gran asiático. Habrá que ir menos porque se me está quedando ya el estómago de arroz. Yo ya estoy achinado. Estamos ahora dando una vuelta por el parque Wey. Que bueno, se escribe Wey. Yo pensaba que se decía Wey, pero se dice Wey. Es estilo de catalán. No? Están aquí en el parque Wey. Parque Wey. Y está... Está bastante bonito. Un montón. Un montón. Está bastante bonito porque... Bueno, hay muchas cosas que las ha hecho Gaudí, ¿no? Dices tú. Sí. Creo que sí. Vamos. Y si no, pues será otro. Y hay una parte que son más monumentos que es pagando. Y vamos a entrar a verlo. Que son unos bancos que hizo... Se supone Gaudí. O eso creemos. No sé si nos estamos colando, ¿no? Sí. Que salían en Los Serrano, por lo visto, me dijiste, ¿no? Sí, dentro. Era dentro de Los Serrano. Y a esa parte no hemos podido entrar porque la próxima visita era a las 7. Son las 5 y media pasadas. Y si no, no nos va a dar tiempo a ver más parte de Barcelona. Así que estamos haciendo la parte gratuita del parque. Y... Y poco más. Pero hay unas vistas muy buenas desde aquí. De hecho, ahora... No sé si se verá. Todo eso es Barcelona. Está bastante guay. Está bastante guay. Está bastante guay. El parque. Después de haber dado una vuelta por el parque Wey. Hemos venido a ver la Sagrada Familia. Pero ya está cerrada. Y solo podemos entrar a la cripta. Pero bueno, la estamos viendo por fuera. Que está bastante chula. Es muy grande. Está sin terminar para que no lo sepan. Aunque yo creo que eso lo sabe todo el mundo. Lleva más de 100 años sin terminarse. Y aquí se ve la parte de atrás. Y bueno, ahora vamos a ver la parte de adelante. ¿Qué dice Rubi? ¿A dónde vamos a comer hoy? ¿Cenar? En el argentino. ¿Por qué te ríes? No sé. Porque no saben ni cuándo, ni cuándo cenamos. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a cenar si estoy lleno? Vamos a cenar como señores. Pero estoy lleno. Pues yo se lo he comido. Llevarse a comer el choripán de todo el mundo. Llevarse a comer el choripán de todo el mundo. Chavales. Pero yo lo tengo bastante. ¿Qué? Porque no puede ir a la freya. ¿Pero cómo vas a comer tanto si tengo arroz en las paredes del estómago? Siempre hay un huequecito. Yo siempre me guardo un hueco. La culpa es tuya de tanto sushi. ¿Más sushi? ¿Quieres más sushi? No, por Dios. No, por Dios. No, por Dios. Ya. No, por Dios. No. No, por Dios. No, por Dios. Venga, ya. Venga. Venga, ya. A ver si le sale. Buah. Son artes marciales. Miramos. No te vienes. Acá, para. Mira, por acá. Venga, por acá. ¿Estás así un par de veces? Lo que hago es porque tengo el guancillo Venga, ya No me lo puedo creer Es buenísimo Si que tengo mal la oreja De acá, dale la vuelta No te puedo No te puedo Muy bien ¡Belísimo! Un poco duro, ¿eh? No es tan difícil verlo tú Claro, de medias Y acá Tu puedes poner la mano, aquí va así Y la mano también Y tú, de poner la mano Le di al lado No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Están iguales. Qué bueno. Es buenísimo. Mi cabeza. Es buenísimo. Y a partir de la combinación esta, a partir de la combinación. Si, 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 si. 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 Silviaد Víctor", Silviavira Silviazina Mira, no se aguanta de pie. No se aguanta de pie. Este cable por detrás, eh. Está llevando basura al mercado. ¿Estáis intentando que nos lleven a ras un basurero? Sí. Madre diás. Lo que ha pasado aquí es que hemos ido a cenar a un argentino. Sí, y se nos ha liado. Se ha ido de las manos. Y acabamos de salir y son las 3 y media. Hemos entrado a las 10 y hemos salido a las 3 y media. Nos ha ido de las manos. Nadie nos dijo que en el sitio que íbamos a cenar se convertía en una especie de pub y nos sentían copas. ¡Nadie lo dijo! Era una trampa. Y la trampa la has puesto tú. Creo que te han engañado. Eso es. Efectivamente. Está demasiado frío y lo sabes. Estás jodido, tío. Adiós mi mares, adiós mi mares. Ni algo. Estaba muy frío. Me duele el estómago. Haz tú ni algo. ¡Dos trope yo! No, no, mira, no. ¡S Holla! F Kahitava. se mueve, no le gusto nada. Jajajaja! ¡Gracias! Se va, se va, se va Último día ya que estamos en Barcelona Y vamos a entrar a Barcelona Games World Aprovechando ya que estamos aquí y se hace la feria De los pocos que hemos sobrevivido estaremos aquí Lo que pasa es que hay una cola para entrar Solo que es de una hora o más, no sé, es una barbaridad A ver si me pido un café o algo Porque no hemos dormido nada en toda la noche Una noche es una lista así que vamos a intentar Estar medio despiertos y disfrutar de la feria Antes de perder el avión Hay tres brasileños En el alfabeto La gorda que está indecisa Y la anormal Que es la de Leibar Que es fan de Leibar desde pequeña Gracias por ver el video Gracias por ver el video